¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y bueno, pues vamos a darle a Pokémon Ópalo. Le estamos dando en un Nuzlocke. Nos ha ido muy bien en el Nuzlocke. La verdad, estoy muy contento. Pero, pues... Esperemos, esperemos que lograr pasar este juego con Nuzlocke. Hemos perdido muchos Pokés en el camino, pero en el stream pasado conseguimos a más Pokés. Y pues, bueno, no queda nada más que darle, darle al 100, darle con todo. Y, pues, venga, vamos a darle. Vamos a compartir rapidito el stream. Acá está el equipo. Los supervivientes más viejos son principalmente nuestro Wulu. Después Venom. Y los más nuevos son los otros tres. Vamos rapidito a compartir el stream. Acabamos de llegar a Ciudad Galerna en el stream pasado. Súper relajante las rolas, pero me joden los derechos de autor o algo así. Creo que no se monetiza, pero no hay problema. El chiste es pasarla bien. El chiste es aceptar el reto. Este juego fue por el que votaron en Whatsapp. Después el que sigue es el Conquest. Y ya después haré otra votación. Vamos a compartirlo en Fans. Acá, fans. Listo. Listo. Vamos por el siguiente gym en este reto. Nuzloc. Listo, listo. Vamos a darle con todo que tenemos. Digi, rápidamente. Comienza la fiesta. Mesa, mesa. No, a ver. Ya, en serio. A ver. Tenemos a este compa. Ajá. Con ataques buenos. Uy, este para. Para Nuzloc es buenísimo. Listo. Ay, tenemos a nuestro Pangoro Shiny. Cierto, cierto. Tengo que hacer un video corto de cuando me salió. De ítems, pues ya. Venga. Vamos a visitar tres casitas. A suciar nuestras playas. Todos los veranos igual se llena esto. Y de serles que solo hacen montar escándalos. Por este paso vamos a llamar a Grodo para que levante un muro. Listo. Vamos a ponerle aquí en el Watts que ya comenzamos. Listo, listo. Tres casitas. Venga, a explorar tres casitas. El paraíso costero. Primero vamos a recuperar los Pokés porque luego no se sabe cuándo me puedan, este, ahí atacar. A darle con todo. De nivel andamos, andamos al cien. Tres casas. A ver, una de acá. Ahí play, andale. Hay un compa ahí extraño. Puede que nos dé combate. La de la izquierda. A ver qué hay. A ver si nos dan ítems. Se lo van a hacer un tipo muy célebre llamado N. Ah, sí. N sin más. Pero una ponencia sobre la convivencia entre humanos y Pokémon a lo largo de la historia. Fue muy interesante. Pues también estaba su marido. Que fue excampeón de Tecelia. ¿Cómo rayos? Ítems en la basura. ¡Sí! Vamos a darle más PS. Ah. A Huelga. Perfecto. Ah, cierto. Tenemos un caramelo raro. A ver, hay que dárselo. Ah. A uno de los legendarios. Debemos dárselo a Huelga también. Ya, nivel 50. Huelga, no hombre. Caramelo raro. Caramelo raro para Huelga. Doble filo. Doble chi. 120. ¿Cuánto puede pegar retribución? Retribución. A ver, voy a checar rápido cuánto es lo máximo que puede pegar retribución. Porque creo que pegan igual. O creo que pega más retribución. A ver. Retribución. Ah, perdón. Ah, perdón. Retribución. Pokémon. A ver. Vamos a ver qué tanto puede pegar retribución. En combate, amistad, bla, bla, bla. Potencia es igual a amistad entre 2.5. De 1 a 102. O sea, que retribución puede pegar hasta 102 de daño. Entre 1 a 102. Ok. Entonces, por ente, pega más doble filo. Así que vamos a... Fue excelente tener retribución. Vamos a enseñarle doble filo. De todas formas, se recupera y no le hacen tanto daño. 15 de Pepe. ¿Qué nos dice este compa? A mi señora le hace más caso a su Pokémon que a mí. Te hace hora de hacer un viaje romántico. Los dos que nos van a sentir otra vez cosquillitas en el estómago. La llevaré a Ciudad Iris en Yoto. Ahí fue donde nos vimos por primera vez. En un festival lleno de colores. Qué chido. ¿No te parece que Furfrú es el Pokémon más adorable que existe? Me da igual lo fuerte o débil que sean los combates. Solo sé que para mí es la mejor compañía que tengo. Qué mal pedo. A ver, vamos a explorar una casa de esta sección. Ándale, ahí está el gym. Todavía no, todavía no el gym. Todavía no, ándale. Me va a costar un poco de ciclismo para el paseo marítimo y bajar la comida, ok. A ver, vamos a checar en la playa. A ver si hay alguna casita que visitar en la playa. Ándale, podemos surfear. ¿Qué hay en el mapa? Ándale, es como para irte a Ciudad Tempestad. Alguna casita que visitar. Ándale, Cravis. Hay una cueva. Vamos a visitar la cueva, a ver qué tal. Ándale, cueva sospechosa. Código. Este no es el código. Ajá, descubrimos una cueva sospechosa. Y vamos a checar. Hay que hablar con uno de estos, a ver. Vamos a hablar con este, a ver qué nos dice. Una ciudad en la que viven solo científicos. Leí en una revista que ahí el cociente intelectual es de 125. No creo. A ver, vamos ahora a explorar una casita de arriba. ¿Qué dice este Pokémon? Voy a ponerte un negocio. Me cambiaría su... ¿Van a Pokémon por una de mis museo vol? Si, me alcanzo a Pokémon submarinos. Eh, sí, está bien. Listo. Voy a mostrar un Pokémon en el que pueda utilizarla. Perfecto. Vamos a mostrar Pokémon tipo agua. De sustancias ilegales, bobadas. Esa lancha que ves ahí en la playa, son tres sacos de harina. Que se nos está acabando. Qué pedo. A ver, vamos a explorar esta casa. Ítem de la basura. No. A ver, ¿qué nos da? Que le diese un masaje sensual a uno de tus Pokés. Sí, sí, sí. ¿Se lo merece? Wolga. A ver. También se lo merece Venom. Listo. Una cantidad de poquesencia al morirse. Cree que esta energía ha seguido acumulando a lo largo de la vida del Pokémon debido a sus interacciones con los humanos. Eso es lo que el profesor Erron estaba investigando hace años, pero por algún motivo dejó el proyecto inconcluso. Bueno, ya. Vamos a darle al gym. A ver de qué es el gym. ¿De qué tipo? Ah, y hay que checar los ítems también. Poción, super poción, hiper poción. Tenemos 14 hiper pociones. Hay que comprar más. Venga, vamos a comprar más hiper pociones. Me gustaría comprar algo, claro. Ultras, ¿cuántas tenemos? Me queda una. Super, ¿no? Eh, hiper poción. Vamos a comprar unas... 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 Nueve. Ahí está. Pay to win. Este... Y de una vez, pues también, ultra ball. Unas... Cuatro. Super. Ya con esas. Listo. A ver, ¿qué dicen estos camaradas? Menciona... A ver si puede ser el líder de Dalío. No es un moco de pavo. De hecho, su altaria. Tiene fama de ser destrozos. Nosotros somos los oponentes. Ok, puede ser. Tiene una altaria. Ya encontramos información. Tiene una altaria. Así que... Rashoshelo nos puede ayudar. Pero no tenemos Rashoshelo. Ataque tipo roca. No tenemos tampoco. Ay, jole. Morador no tenemos nada. A ver. Tenemos que enseñarle. Que sea ataque tipo... Hada o tipo... O tipo roca. Escucha, el cine boxeo. Mi película es Charmillion Dollar Baby. Ay, qué mamá. A ver. Vamos a enseñar. A ver si aprende rayo y hielo. Rayo y hielo. Que aprenda este... El Trowa. A ver. Híjole. No, no aprende. A ver. No aprende Carantoña. El Kung Fu Panda. Mínimo. No, es que no... No aprende nada. Híjole. Necesito un rayo y hielo. Para Trowa. Ah, no manches. Bueno, ni modo. Vamos a enseñar un ataque tipo roca. Ah, era tumba... Pues sí, tumba roca. Ni modo. Y vamos a enseñárselo a Pafker. Sí. Para Pafker. Mmm, Terra Temblora ahorita. No, joven. Vamos a enseñarle tumba roca. Porque la vamos a necesitar para ese altar. Y así es que es verdad lo que me dice este camarada. Ahora. El líder puede ser de tipo dragón. O puede ser de tipo volador. Así que, pues hay que ver. Tiene cara como que es tipo dragón el güey. Bueno. Ya vamos a darle al líder. ¿Aunque? Mejor los entreno a nivel 45. Por cualquier cosa vamos a entrenar mejor primero. Al cabo no hay gente viendo el stream. Creo. A ver. Sí. Ah, sí hay cuatro personas viendo el stream. Saludos. Saludos. Si quieren le damos de una vez. Perdón. Este. Le damos de una vez. O... O subo a nivel 45 a los pokés de volada. Ahora sí que... El juego me permite subir hasta cierto... ¡Ah! Me absorbió el ataque. A ver. ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué cuentan? Pensé que no había gente viendo el stream. Listo. Listo. Ahora vamos a darle. Venga, bomba lodo. ¡Nombre! No sube nada de level. Bueno, ahí nomás me dicen. En el chat, porfa. Si quieren que entrene un poquito más a los pokés. Si no, no hay problema. Le doy con todo. Ándale un suablo. ¡Ah! No, ya sé. Su altaria va a ser de tipo eléctrico. Va a ser volador eléctrico. Sí, 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 sí. Va a ser de tipo volador eléctrico. Los altaria aquí son de tipo eléctrico. Entonces va a ser gym tipo eléctrico el wey. ¡Pum! Un doble filo. Adiós. ¡Eh! Me paralizó. Bueno, le doble filo también. Pero no, pues no, no va a hacer nada. ¡Oh, pues! Está paralizado. ¡Oh! Ah, ya Volga ya no puede agarrar nivel. Pues entonces a entrenar a Venom. Ándale un Lucian. Perfecto. Pegamos bien duro. ¡Oh! Ataques de equipo agua. ¡Pero! ¡Épale! ¿Cómo por qué? Ven a entrenar a Panzea. Shiny. ¡Ya, ya! ¡Ah, no me jodas! ¡Ah! No manches, que duro pegas este wey. ¡Ya! ¡Chingado! O sea... A ver, golpe bajo. ¡Adiós! ¡No manches! ¡Pedo! Podría tenerlos a todos a nivel top, pero pues no. No los vamos a tener a nivel top. Es este sí. Por poder 50, lo que más me permite. ¡Pokeviar! ¡Claro que sí! ¡Curarlos! No me gustó mucho esta área para entrenar. Igual y podemos irnos a nadar. A ver, ¿por qué nos encontramos? ¡Venga! ¡Ah! A ver, vamos a nadar fuerte por la orilla. ¡Ándale un shelter! ¡Ándale! ¡Qué bien se ve ese ataque de canto helado! ¡Ah, mira! No, no hay nada aquí en especial. Debe haber algún ítem oculto. No, no hay ítems ocultos. O sea, que encontramos por ahí. ¡Ah! A ver, vamos a checar también acá. A ver si hay comentarios por ahí. Que no he visto. ¡Ah! A ver... Ah, muy bien. Vengamos a darle. ¡Ándale! ¡Qué naza! ¡Pues nada! ¡Puedo! No me acuerdo. ¡Sí! ¡Ah! No. ¿Estaba?! Esto de explorar en el agua siempre ha sido algo muy chido. Ándale, golpe crítico No manches, bajo la defensa Bien hecho Ándale Ajá, escama corazón, sabía Hay un objeto oculto Ey, que andas Paco, va la aventura Muy bien, este Voy a entrenar un poquito a los Pokés Antes de entrar al gimnasio Parece que es un gimnasio de tipo eléctrico Y yo pues puse ese ataque Entonces pues Los quiero entrenar a nivel 45 Antes de darle al gym Ahorita nada más ando farmeando ¿Qué onda? ¿Qué cuentas? ¿Qué hay de nuevo, Paco? ¡Ah! ¿Qué haciendo, Don Paco? Ya, Don Paco me sigue Casi, casi desde que empecé, la neta Muchas gracias Está a nivel 42 Ándale, Aquacola Eso es lo que necesitaba No, no está Aquacola Ahí está Nadie puede aprender ¡Aquacola! Maldita sea Por cierto, si es Eh, gim tipo eléctrico Eléctrico Voy a necesitar Ataque tipo tierra También Y ataque tipo tierra Ya sé quién dárselo A ver Era el Terratemblor Por ahí debe estar Aquí está Vamos a enseñárselo A pansear Venga Sí, mono Vamos a olvidar Agarra dragón Ni modo Hay que olvidar Agarra dragón Porque es tipo eléctrico No necesitamos Dice Jimmy Light Sí ¿Cómo le es? No, sí, no Voy a tener que mantener Lejos a Pelipper Obviamente Obviamente No, no puedo Dejar a Pelipper Ahí Epale, epale, epale Adiós Ah, no salen Pokés evolucionados Aquí No, sí Va a ser Ahora sí que La última esperanza Pelipper El que se la Se la va a rifar Va a ser este Esta La tortugona No El sapo Ese Pokésapo Hombre No salen Pokés evolucionados Vamos Ah, este Doison Divide dolor No me jodas Vamos a aumentarnos Defensa Por si me hace Alguna estupidez De ataque Esfuerzo Falló Bien Se muera Ah Psíquico No Ya Adiós Ahí está Vamos a cambiar De poke Para Entrenar Al sapito Aquí en el trabajo Aquí en el trabajo Escondido ¿Por qué ¿Por qué? ¿Por qué? Haces eso? Está bien Está bien A veces es bueno Darse un break Qué sencillo Bueno Bueno, nos dio algo De experiencia Vamos 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 Por más Experiencia Hace Hace A ver Venga Un malodo Golpe crítico Qué bonito Divide dolor No Ah Qué Estupidez Otra vez Otra vez Esto iba a caer De un golpe abajo Boom Adiós Ah No me jodas A ver Vamos ahora A entrenar A Panchan Ay Güey Le puede pegar Muy duro Triturar Venga Adiós Conozca No Ay No 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 Con Golga Venga Boom Doble filo Adiós Golga No agarra Experiencia Qué mal Pedo A ver Vamos a Poner A ver Por acá Vamos a Regresarnos A recuperar A nuestros Pokés Ahorita de volada Llegamos al nivel 45 Ya con eso Ya Igual Si quieres Le doy de una vez Al gym No hay problema Ya también Lo dejo Votación En votación A los que Están viendo El stream A todos Los que están Viendo El stream Ándale Boom Triturar Ya con eso Bye Dice algodón No Otra vez Triturar Boom Bye Buena experiencia Tráiganme Ese Dyson Sí Hombre Dale Con calma Gracias Híjole Triturar Reserva No hombre Bajo defensa Bien Es que si me aviente Un ataque tipo volador No va a valer Madre A ver Venga Control One De nuevo Sí Sí Pueden Pueden Bajar La moral Brother Se pueden Digo Como en el gym De tipo Fantasma Por ahí Si quieres Ver el video Allá Está En el Está Este Está Está en el canal Y creo que está En el whatsapp El gym Fantasma Brother Me dejó Con dos Pokés Nada más Estuvo De la Jolida Ay Va a estar Va a estarse Recuperando No Falles El ataque Tu Trova Venga Como enfada Trova Dale con todo Venga Como falla El ataque Es de 95% No manches No lo falles Ah Como Joder Me gusta Para que lo cambie Y me ataque Con A ver Vamos a tumbarlo Ya Que Reserva Nictes Sus nalgas Venga Adiós Ah No manches Si No No manches Brother Estuvo No 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 De la Jodida Uy A ver Boom Machada Machada Adiós Ah Me va a dar Buenísimas Experiencias El Liquid Tune Ay no No Más Si Tienen 170 Y tantos Pensé que me va a dar Milliferia Pero bueno Algo es algo Venga Este Este compa Antes Antes De que vaya Oh No Me jodas Ahí está Ay que bonito Le pegó Ah Este si da De mil De experiencia A ver Que me toque Otro De estos Machacada Venga Boom De nuevo Darle La machacada La verdad Lo que me salvó En el poke Legends Fue ponerme A farmear Ya con unos Levels Con cuantos Unos cuantos niveles De diferencia Si hace Se ayuda mucho La verdad En los Nuzlo Pero pues Siempre está No sé Los ataques Críticos Y esas cosas Esfuerzo No me jodas Boom Adiós Bien 44 Uno más Vamos Vamos Pangoro Uy Este wey Me puede perder Ya con Huelga De una vez Porque los Está bien Cabronera Va a empezar Ya empezamos Mal Boom Doble filo Adiós Ay cabrón Vamos Un poquito Reserva No No le voy a poder Ganar Con doble filo A ver Riza el bodón A ver A ver A ver A que lo libere Hijo de su madre Está bien Boom Dol filo Ya que no tiene La defensa A darle Hijo de su madre Otro Dol filo Adiós Hombre Bendigo Felipe Ven, si, si, si Ahora vamos a darle con este camarada No, Max no le pega casi nada Envenenado Tumba rocas Ah, no lo calles Espérate Adiós, no Tragar No, 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 no estoy dando nada Ya, boom, bomba loado, adiós Ah Ya, adiós, bye Perfecto, bien Vamos, vamos, vamos Híjole, qué culpa es No falló Onda trueno, no, no me afecta Onda trueno, no me afecta He's not very effective Boom, sword Vale, voy a liar, venga Otro suave Boom Ah, no cae Es el algodón Pues no, sword Bye Venga, venga Andale Likitunco Con un sword Ay, 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 ay Con Dos sword Con Tres sword Bueno, ya después Vemos si con un lance Llega le gano Más rápido Sí, güey, son unos sword De esta región exclusiva El juego está hecho por Por un fan Por fans Y la verdad está muy bueno Tiene una historia como muy cruda Muy cruel Y así Está muy chido A ver, ya es hora de Regresarlo Vamos a entrenar a A Trowa La verdad se la rifaron Con este juego Es un Juego hecho por fans Muy, muy bueno Brother Por ahí si quieres Te paso El El link Para que lo descargues La verdad lo vas a disfrutar Mucho Ahí está Agarramos a La reserva Sí, tipo No me acuerdas No Mira, te veía bien duro A ver Bueno, me estupo siniestro Así que no Uy, premonición No, 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 no Por debajo Bum, con eso cae Sí, sí, sí Brother Está hecho con mucho cariño Güey Esa es la palabra Está hecho con mucho cariño El juego Este Tú le puedes Poner el nivel de dificultad Le puedes poner Si es Nuzloc O no Y automáticamente hace eso La historia Es una historia Muy buena Brother La verdad Sí Sí está hecho Con muchas ganas Y como dices tú Con mucho cariño Con mucho cariño Creo que no tiene Ataques eléctricos Este no me ha atacado Con ataques eléctricos Al menos Solamente con Thunder Wave La onda Trueno Así ¿Y yo por qué Sigo haciendo reserva? ¿No? Dame eso Vamos, pégale Salmuera Otra vez Salmuera No 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 te paralices Aire afilado Ya con eso cae Boom Ah, bendigo Trowa Salmuera Adiós Y no manches No quiere subir De nivel No manches Es que compa Ah, no te paralices No manches No, hay que tumbarlo Con Venom Madre No afecta Tremonición No le va a afectar Boom Golpe abajo Bye Golpe abajo Y abajo Venga Trowa ya subió A nivel 43 Venom A 49 Perfectísimo Ah, qué rico No me va a enfadar Con su A ver No Reserva No, no me jodas Ni modo de darle Con huelga Dale Dale Ya de que nada Vigilo Ya No 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 Vamos a Entrenar Un poquito Más A pansear Ya con esto Cae Boom Triculado Sí, brother Están los nuevos Están todos los Pokés Incluso Hasta los De Gala Y no sé Si los de Hisui Pero está Súper bien De hecho De hecho Este camarada Hizo un juego De espada Y escudo En este Formato Así de Gameboy La verdad Le metió Mucho corazón A este proyecto A ver si le ganamos Un triturar Ya le ganamos Uy Crítico Pobre Bien Qué buenísima Experiencia Le están dando A pansear A pansear A pansear Tiene buena defensa Lo tenemos con garra rápida Porque es lentillo El pansear Vamos a hacer Las filagarras Porque obviamente Va a ser reserva Este camarada Si ya me la sé Sal muera Ay wey Pega duro No estoy a la mitad De De vida Hay que tener cuidado Vamos a darle con Uy Bumbalador No No me jodas No me jodas No me jodas Ya ya Lo tumbamos Lo tumbamos Listo Sigue de entrenar No vamos a A recuperarlos Es más Con que uno de los pokés Suba a 45 Ya le damos Al cabo Este Peliper La neta A Peliper Ni lo vamos a usar Pa' que digo Que no Pa' que digo Si 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 no Y Donde esta La playita Uy Donde esta La playita Estaba A la derecha La playa Ah Pues sirve Que capture Un nuevo poké Ah El líder Esta en la parte Alta de la ciudad Muy bien Vamos a una nueva Ruta De hecho Ya para capturar Un nuevo poké Para el El Nuzloc Aqua Tunnel Uy Quiero un Tentacruel En mi equipo Golpe Crítico No hombre Con papá Que esa es barrera Ahí Andale una pokébola Item Ah Dame Rayo Hielo Por favor Quiero Rashito Hielo ¿Qué te cuesta? Rashito Hielo Andale otro item Ah Tentacruel Venga No No macho No macho No le quito nada Uy barrera Se montó Macho en la defensa Pues bueno Al menos Me hago algo de daño Con sort Sigue aumentándose con barrera Pero como No Uy Me dejó con uno de vida Puta Uy Pensé que me derrotaba Ay cabrón No manches Me confié Ay Güey Lo dejó con uno de vida Uy Uf 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 No manches Un 70 Tentacruel A ver Un terratemblor Cayó de una Bien Ya Ahorita que suba El Panzer A nivel 45 Nomás entrenamos Poquito a Pelipper Y ya A darle Un triturar Adiós Uno más Un poque más Ay güey Me sudó Me sudó La cola Ah Espérate Si estoy en la ciudad En la ciudad Me he capturado Poque Así que puedo Capturar Ay Podía capturar Un Tentacruel Pero se me olvidó Ya por el reto No puedo capturar Porque es el primer Poque de cierta Ruta O ciudad Lo olvidé Pude haber tenido Un Tentacruel Ni modo Danza amiga ¿Qué hace? La misma habilidad Sí Porque De aquí De la ciudad No tengo Ningún Poque A ver Conseguí En Prisión Caligna Sí Bueno Ni modo Ahora sí que No le había dado Este juego Antes Estoy jugando Completamente Sin conocer El juego Me gusta hacer Los Nudlogs Así Sin conocer El juego Anteriormente Sin haber jugado Un juego Anteriormente Es como que Pues no sabes Realmente Que esperarte Errores Se cometen Y pues Así Así es la vida De caprichoxa De caprichoxa Vamos a darle Con el Trowa A ver Que tanto aguanta Barrera Hay que darle Rápido Rápido Vácila No me jodas No me jodas Lo envenenó Otra vez Bomba ácida Ah No hay que echar Respiro Venga No Ay wey Me lo dejó Nueve de vida A ver No manches He tenido Un montón De suerte Por andarme Confiando Me van a venir Derrotando Un poke No me jodas Que suerte He tenido No pues No subió Ningún nivel Este El peliper Pero ya No hay ningún problema Vamos a Recuperar Los pokés Y A darle Al gym Vamos a Vamos a poner A A la rana Primero No Vamos a poner A pangoro Primero Porque yo creo que al final Me va a usar a su altaria Pangoro Shiny Vamos a curar Nuestro equipo Y a darle Y a darle al gym A ver De que se trata Este gym Va a ser tipo eléctrico Ya por el altaria Regional De aquí De la región Y venga A darle Ah Está En su hotel En la parte alta De la ciudad Acuatúnel No Ah Qué buen hotel El más lujoso Del mundo Lo disputaba El hotel Nieve Marina De carlos Pero Estuvo que cerrar Tras el colapso Económico Mundial No mames Sí A ver Qué estrategia Sí Dicen que Dalio empezó a amasar Su fortuna Gracias a invertir En acciones De una gran empresa Tecnológica De una región Extranjera ¿Ven que me ha traído Ese mundillo De invertir en bolsa? Me parece muy arriesgado Pero dicen que Eso es cierto La bolsa es muy buena Pero hay que saberle A ver Vamos a buscar Al líder Dalio Estamos aquí Ese es Dalio El líder del gimnasio De la ciudad Y un magnate De la hostelería Es algo así Como el héroe De Ciudad Galerna Dalio Colega Eres legendario Es un placer Contar siempre Con vuestro cariño Vecinos míos Han sido unos meses De intensa actividad Pero pronto Iniciaremos la apertura Del acuatúnel Además pronto Tendréis un nuevo Restaurante Cinco tenedores En la avenida Córsola Ciudad Galerna Se hace más grande Sí Se hace más grande Señor Dalio He entrenado mucho Para derrotarle Voy a ser el próximo Líder del gimnasio Ciudad Galerna No tan rápido Ya te han dado A tu Pokémon inicial No Pero tengo a mi Inseparable Black Sproach Muy bien Entonces yo también Tendré que ir con todo Ha Sacó Al Altaria Ese es su famoso Altaria La verdad es que da miedo Verlo de tan cerca No me digas que ahora Te has amedrentado Lucha con todas tus fuerzas Y le gana obviamente De un aletazo Lo has hecho muy bien Ver Sproach Dice Lucharon en un hotel O sea pudieron haberlo destruido Con tanto Rashito destructor Tienes un gran potencial Chaval Me recuerdo a mi mismo En mis tiempos mozos Cuando estaba aprendiendo A combatir Apura Que hace frío Dice Sí Todos deberías aprender De este niño Es un ejemplo A seguir Quiero que tengas Esta pokebola Es la que utilicé Para que tu eras Mi primer pokemon Cuando tenía tu edad Es un pokebola Ducarativo Compró como souvenir De su viaje a Lola Gracias por su visita Y esperamos que vuelva pronto Estoy teniendo una charla Importante con este niño Sigue así Y no te rindas nunca Estoy segurísimo Que algún día llegarás A ser líder Digo Más Alto mando Gracias señor No me rendiré Nunca Arre Dalio Quiero luchar Claro que sí Sí Vicepresidente Sí eh La música buenísima Broder Combinaron todo Hemos quedado Porque solicitó Los servicios De un gran miembro Del gobierno A cambio De información Confidencial Me acompaña Mi camarada Hagamos Mi prometida Vera Hola encantada Espero poder entrevistar En algún momento Entonces Esa periodista Esa periodista Tan guapa De la poca Antena Supongo que sí Realmente es como Contemplar a un ángel Esto estaría Que te mostrará Los secretos Paraisíacos Que encierran Las playas De Silad Galerna Al frente De su esposo No manches Señor Dalio Que estoy aquí Acepto esa oferta Encantada A cambio A cambio Tendrá que dejar Que la entreviste Sobre ciertas Cuestiones personales De su vida Me parece Un trato justo Oh es que Con el poder Del dinero No hay anillo De compromiso Que se tenga Dice Un necesito Más privado Para hablar De la propuesta Que tengo que hacer De Pipiolo Es estar Esperar En mi casa Que es la única Que tiene piscina Que tristeza Esa actitud Que ha tenido Con Vera No ha estado bien ¿Verdad? Te lo debería Haber hecho algo ¿No? A mi me viene grande Esto de estar prometido En fin Si eh Mejor líder Que Dalio Si no manches Nos espera en su casa Que es la única Que tiene piscina Dice A ver Y me gusta Que no te dicen A donde ir Solamente te dan Las pistas De a donde ir Como los juegos Originalmente Y ya tu tienes Que buscar La única casa Que tenga piscina Vamos a buscar La única casa Que tenga Piscina No vi ninguna Cuando exploré el lugar Pero debe ser Una casa grande Ah ya Aquí está La casa que tiene piscina Aquí está Te hacían pensar Los juegos de antes Sean bienvenidos A mi humilde morada Siéntanse como en su casa Estoy muy Es muy generoso Por su parte Y eso que usted Tenía fama De no dejar Entrar a nadie En su casa Tonterías En realidad Me encantan las visitas Visitas de gente famosa Claro Ah ahí está El abuelo No ahí está Red de viejito Y su sobrino Está bien rifada La historia ¿Qué tal está? Sé que sorprende Ver a Bermejillón Junto a su abuelo El señor rojo Y su nieto Son mis invitados De honor Ah huevo rojo Quiero mostrar la ciudad Y presentarles a mis amigos Y voy a luchar Contra ellos primero ¿Quién es rojo? Dice Ah no sabe quién es De verdad Tú quieres ser Entrenar Pokémon Es un maestro legendario De canto Cuando era pequeña No pararon a hablar de él Yo tenía sus cromos Sí güey Agregaron a Este a rojo Que es como Ya como abuelito Del niño este Güey Está bien chido Y ya Y como es el Como es el El nieto Y tiene menos poder Que rojo Se debería de llamar Naranja O algo así Pero bueno No se llama naranja Se llama Bermejón Mi abuelo dice Que no está orgulloso De esa época En cuanto sentó La cabeza Abandonó la vida pública Y decidió formar una familia Está bien disculpa Creo que me suena Haber escuchado rojo En la tele hace años Pero pensaba Que se refería A un partido político Primero quiero ser político Después entrenador Pokémon En fin Es hora de revelar Por qué ha reunido A un grupo de personas Tan ilustres en mi casa Dime una cosa ¿Conoces la leyenda De la lágrima de Curanés? Pues no No sé nada Yo no la conozco Creo Es un mito Que se remonta A los tiempos De descubrimiento De Zephyra Ya Ah Órale Cuando los conquistadores De Iberia Pisaron Ah Es que Está Ah No manches Está la región Iberia Está Pokémon Iberia Creo Algo así No me acuerdo Dispuestos A evangelizarla Tuvieron mucho contacto Con los nativos De Zephyra Y se cuentan Muchas historias Tanto buenas Como malas Durante uno De estos contactos Los conquistadores Ayudaron El clan Trotador A ganar Cierta guerra A cambio Los nativos Les obsequiaron Con la lágrima Humeante Una piedra Preciosa Tan brillante Como una gota De agua Y sol Si El multiverso De Marvel Si 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 No manches Si 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 Pero cuando los Iberos Volvieron a casa Con el tesoro Les llovió Ah no Fueron atacados Por una tormenta Muy violenta Si Les llovió El barco En que viajaban El Santa Isabel Se hundió En las profundidades Junto a la lágrima Humeante Ah hay que encontrar Ese objeto Muy bien resumido Y añadiré Ya resumen Esta historia Y vamos a combatir Añadiré un pequeño detalle Querida Vera El Santa Isabel Se halla cerca De aquí En una pequeña Fosa Del mar Que rodea Ciudad Galerna Llego un tiempo Investigándolo Mis drones submarinos Por fin me han dado Las pruebas Pero si eso es cierto Se trata de un hallazgo Sorprendente Algo que debe conocerse Pero aquí es donde entran Ustedes A ver Como lo digo Quiero obtener El aire Me mente Sin que nadie Se entere Especialmente Nadie del gobierno No dejaré que profanen Mis preciosas playas Para reclamar Algo que no les pertenece Por eso te necesitaba Pocholo Tú eres miembro del gobierno Pero tenemos un trato Y silenciarás Todo lo relacionado Con esta operación La mentira No es mi estilo Ni tampoco ocultar las cosas Pero es la única manera De que me digas Lo que sabes Acerca al Team Detling Y como me prometiste Lo haré Claro Como cualquier político Doy y me das O sea Va sobre sus principios Va su política Claro Muy bien Pues tu ayudante Y tú Harán la misión De exploración submarina También los acompañarán Vermellón El nieto de rojo ¡Ea! ¿Cómo es seguro Que metamos un niño En el fondo del mar? Que no soy un niño Tengo 12 años El joven Vermellón Me ha derrotado En mi gimnasio Se trata de un gran entrenador Pese a su corta edad A huevo Y esta expedición Necesita de buenos entrenadores Para enfrentar Los peligrosos Pokémon Que habitan las profundidades Vayan al Aquatúnel Y hablen con mi técnico Les preparemos Los equipos de inmersión Busca el Santa Isabel En el fondo del mar Y tráeme La lagrimomeante Esa es la misión ¡Ah! Primero tenemos que hacer Una misión Si hablo con Red De seguro No va a decir nada A ver Rojo No, no dice nada Claro Como siempre Parece ilegal Dice la expedición Todos tenemos que tener cuidado Hay muchas cosas Que desconocemos Del fondo marino A ver Ítems ocultos Rapidito Venga Ítems ocultos Claro Una pepita En el bote de basura O sea Tira oro En el bote de basura Este güey Es tan millonario ¿Qué es esto? Claro que sí Me gusta que no me digan A dónde ir Me gusta que me hagan pensar Me trae buenos recuerdos De aquellos viejos tiempos ¿Y dónde está el acuatúnel? A ver Estaba abajo Creo A ver ¿Tú qué dices? ¿No está el acuatúnel? Me trae todo el año encerrado En mi habitación Juego de videojuegos Como consecuencia Me he puesto tan blanco Que parezco Del tipo nuclear ¿Tipo nuclear? ¿Hay un tipo nuevo aquí? ¿Tipo nuclear? Excel Oye, es que sí Puede ser un elemento Claro que sí El tipo nuclear ¿Cómo ¿Cómo chingados no? No Debe estar arriba El acuatúnel A ver Eso, háganme Ah, acuatúnel Pues sí Claro ¿Eres tú quien se encargará La misión submarina? Claro que sí Venga Oh, me van a hacer manejar Un submarino No No me digas eso No me digas Que vamos a manejar Un submarino Ah, no me jodas A ver Al fondo marino Nos van a poner A explorar El fondo marino Qué bien Ah, qué bien Nos dio Bueno, no No nos dio un submarino Pero Excelente Eh, no manches Se va a ahogar Pangoro Se encuentra en esta zona Vamos a separarnos Arre La verdad No, no, no Un poco más O sea La ventaja de separarse Es que puedes encontrar Las cosas más rápido Las ventajas es que Pues eres más débil Tú solo Se sienten observados Hay secretos aquí Que hay que desvelar Bien Excelente historia No manches Ah, ahí está Si es el fondo marino Y si no me lo marca Como Como la ciudad Va a ser nuevo Poké Entonces A ver Vamos a ver Si encontramos Nuevo Poké Ándale Un Octillery Vamos a ver Si me marca Como Uy, creo que Triturar Le va a ganar De una Vamos a intentarlo No lo mates Pulpo cañón Aguanta 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 Va a quedar Con la Pokéball ¿Qué pone la Es? ¿Qué es la Es, bro? ¿Qué Poké? Es Pokémon Ópalo Un juego De fans Para fans Que está Súper bien hecho Ah, no me jodas ya A ver Mochila Con la Ah, pues con la buceo Si para eso está Y yo así ¿Qué pone la Es? No, no sé Qué pone Recuperación Excelente Para el muslo O sea Está haciendo llover Abajo del agua Qué mamada Pero bueno Detallitos Ya con eso Bien Perfectísimo Ya tenemos Nuevo Poké Para el muslo Es más Ya sé Qué nombre Le voy a poner A este Octiller Y le vamos a poner Pone la Es No, no Mentiras, no A ver Qué nombre Le ponemos Octavius Octavius ¿Qué es Octavius? ¿O no? Yo creo que sí No, Octavius A ver Vamos a esperar Un minutito A ver Qué decide La gente Qué decide El público Todo el público Los El millón de personas Viendo este stream Ah, Octavius Queda Octavius Venga Ya que tenemos A Don Octavius Pues vamos a A ver Qué tiene de ataques Ah, Calamardo Bueno, ahorita Que llegue a la ciudad Lo cambio Francotirador Aumenta el daño De los golpes Críticos Excelente Pulpo Cañón Buen ataque Pero No Estrujón Cuantos más puntos Tenga el objetivo Más fuerte Doble rayo Puede confundir Y recuperación Bueno, ahora vamos a Cambiarle ese Pulpo Cañón Va a tener ataque especial De seguro Al máximo Ah, sí Tiene Aumenta los ataques El daño De los ataques Críticos Entonces vamos a buscar Algo que le dé Daño de ataque Crítico Garra Dragón No creo Que aprenda Moffa No Aire afilado A ver si aprende Aire afilado Sí, recuperación Me puede servir No Retribución No, bola sombra Puede aprender Bola sombra No, no puede Acuacola Puede aprender Pero no Bomba lodo Va a aprender Sí, sí Aprendo Bomba lodo Reemplazamos Estrujón Mientras más puntos De salud Tenga el objetivo No Doble rayo Bomba lodo Pulpo Yo creo que Así está bien No, yo creo que Sí está bien Ya tenemos un poke Con bomba lodo ¿Qué más tenemos? Bomba rocas Nitro carga Ladrón Corte furia Energibola ¿Puede aprender Energibola? No creo A ver Ah, puede aprender Energibola Bien No tengo pokes Con ataque tipo planta Vamos a Quitarle Yo creo que Scrujón Ah, va a poder Este Entrenar aquí En el agua El Octavius El calamardo Perdón Rayo carga Aprenderá Rayo carga Este güey Ah, puede aprender Rayo carga Qué bien A ver Doble rayo Puede confundir Yo creo que Le voy a quitar Recuperación Y se lo dejo Al pay to win A las pociones Para tener Más variedad De De ataques Ya con rayo carga Me puedo aumentar El Calcinación No creo Que aprenda Calcinación Ya sería demasiado Ah, puede aprender Calcinación Este bestias O sea Este me puede servir Para adaptarlo A A A cualquier Gym A casi Cualquier gym Onda Voltio Nunca Falla Y no la Aprende Puya Nociva Golpe roca Vuelo No, surf Ah, sí Vamos a quitarle Pulpo cañón Yo creo Y mejor le Le doy surf Que pega más duro Aunque pulpo cañón No, necesito Sí, más daño Ni modo Aparte lo puede fallar Me puede ayudar La baja de precisión Pero no Vamos por lo seguro Vamos a Entrenar Hay que recuperarlo No me puedo No me puedo Confiar Ahí me dieron Ahí está Sí, no, no Más vale que no me confíe Ándale Ah, salen los pokés salvajes Ahí, qué chido Se ven los pokés Qué bien Qué buena onda Me gusta Me gusta que tengas que explorar Y que realmente Este Pues tengas que explorar Eso me gusta mucho A ver Aquí abajo A ver qué hay Un mountain Uy No, a ver Vamos a explorar Arribita Le aceleramos Un poquito Ándale Una pokeball A ver qué Piedra Piedra Agua A ver Vamos para abajo Ok, para acá Un chincho Creo que ya di vueltas Sí, yo creo que ya di vueltas Eso me gusta Que me pongan a explorar No que me digan A dónde ir Digo Ayuda a que te terminen Los juegos más rápido Cuando uno trabaja Pues Luego uno no tiene tiempo De jugar mucho videojuegos Ah, y teme 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 Perla grande Bien Uy Uy No quiero pelear No quiero pelear Ah, cierto A ver qué ítem Le damos a El pulparindo A ver Vamos a darle Claro Gafas especiales Para que pegue más duro Sus ataques especiales Poggi Y luego Hacemos combo Con el rayo carga Porque puede Aumentarse su ataque Así que está perfecto Ultra ball Bien No hay combates Todo Tranquilo A ver Vamos para la derecha Yo clicaste para la derecha No A ver Abajo que había Vamos a asomarnos Por acá No Yo creo que va a ser Me gusta porque los mapas Están algo grandes La verdad La verdad Si se la rifan Vamos a asomarnos No Nada por aquí Ándale Otra área Venga Se ve como más oscuro Ándale ¿Quién es ¿Quién es? ¿Hay algún culto ahí? ¡Ay madre! ¿Qué ha sido eso? ¿Dónde está el señor Apolo? Tengo mal presentimiento ¡A la madre! Yo pensé que le iba a dar a un gym Y ahora tenemos un Una aventura submarina ¿Qué hay por acá? ¿Quién sabe? Vamos a seguir a A la chamaca esta A ver ¿Qué hay por acá? Ándale Vamos a explorar aquí abajo Está muy chida esta dungeon Sí, pues es como una dungeon Básicamente Buenísima la música Lástima que me afecta Los derechos de autor Bien ¿Por qué volar? Especial Por dos Ah, es para Aumentarle el ataque especial En combate un poco Un bono de más dos Como el juego de mesa Aquí ya estamos encerrados Va a ser entonces para la izquierda Y para arriba yo creo A ver Que de aquí abajo Un ítem Algo No Vamos para arriba ¡Ahí está el barco! Ahí está Encontramos el barco A ver si hay algún ítem Por acá No, ya, ya Ahí está Ahí está el barco Ahí está el barco Excelente Neta Este juego parece Casi, casi Mundo abierto No te ponen muchas trabas Uy Será Me marcará Como otra Área Encontraron el fondo marino Vamos a capturar un poke A ver si me marca Como si fuera otra área Me gustaría agarrar a un Puedo usar el ataque de cortar A ver Vamos a ver si puedo utilizar El ataque de cortar Para cortar ese pastito Corté furia No, no No lo tengo Bueno, ni modo Si veo Ándale A ver Vamos a ver si me Si me marca Diferente ruta ¡Ay! Un delmais ¡Qué bien! Ah Vamos a darle ¿Con qué nivel es? 42 Si me marca Como otra ruta Perfecto Es tipo Fantasma Planta A ver Vamos a pegarle Uy, no Es que todo lo que le pego Le hace mucho daño Uy, ya no Sí No le ganes No le ganes No le ganes Ahí ya O la sombra No, no me va a pegar duro Perfecto Vamos a capturarlo Con la ultra ball Porque Con la master ball Hay que capturarlo No Épale No Agarramos a recuperar A Venom Este Ariados Regional Negro Está bien chingón A ver Con cuidados Con cuidados Con cuidados El solito se golpea Venga No, güey Es que Según yo Este compa Es Es tipo Planta Ay, lo capturé Con esta Es tipo Planta Fantasma Güey Entonces No No sé Pero mira Ya, ya quedó Ya lo checaré En la computadora Eh, qué apodo Le ponemos Este No sé Se va a llamar Dad Ahí sí Quieren otro nombre Después se lo cambiamos Y vamos a ver También Si 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 este ¿Cómo se dice? Si Entra en el equipo Nuzloc Si entra en el equipo Nuzloc Estaría excelente Pero Tiene que Decir aquí Que está En un lugar Diferente De fondo Marino A ver A huelga Ya no lo podemos Subir Más de nivel Espero Espero poder agregarlo Al equipo Pero a ver Qué pasa Ahí está Realmente Esto es un marco De cientos de años Estate quieto Esto es Algo que no sé Todos los días Pero hay que encontrar Cuanto Antes La lágrima Humeante ¿Usted también Escuchó un gran estruendo? Si Y no me dio Buenas vibraciones Pero por alguna razón A Dalío Le pareció buena idea Mandar a un menor De edad Al peligro A mí seremos responsables De todo lo que te pase Y no quiero ser Recordado como el culpable De la desaparición Del nieto de rojo Uh El nieto de rojo En realidad me disgusta Cuando me llaman así Soy vermellón Y forjaré Mi propia leyenda ¿Qué más a contar? Mi padre es un empresario Archiconocido He invertido toda mi vida En hacerme el propio nombre Aquí empieza Aquí podrá empezar Tu leyenda Vermellón Descubrimos este navío Ar Dale Ah Hay un fantasma De seguro Me va a retar Combates el fantasma Pero no quiero averiguarlo Ándale A ver Vamos a darle con Octavius Un del mais Doctorado en medicina ¿Quieres curar? Ah Doctorado en medicina Qué mamada Ándale Día 12 de octubre El día de la raza Épale La empresa ha tenido éxito Y volvemos triunfantes Del nuevo mundo En nuestro haber Portamos la lágrima Humeante El mayor tesoro De los pueblos de Zéfira Ahora lo más importante Es que los vientos Nos sean favorables En nuestro regreso a casa Día 13 de octubre El cielo está despejado Y el mar Está respetando Nuestro viaje No hay noche En la que no sueño Con volver a pisar Suelo íbero De una vez No puedo esperar A ver los pendones Sondeando en lo alto De la torre del oro 14 de octubre Peláez Ha vuelto a avistar El extraño monstruo blanco Que lleva días Perturbando la tranquilidad De nuestra travesía Los hombres están Cada vez más inquietos Pues el cielo Antes despejado Empieza a convertirse En un mar De nubes negras El resto de la hoja Es ilegible Debería estar toda mojada Pero bueno Nos va a retar combate Pues venga Que nos entra Nuestro mausoleo Sumergido Arre pues Venga Ah Que rifado El conquistador Hernández Elige a Kinglor Rifadísimo Epale Golpe crítico Aguántala Loco Super eficaz Y ataca primero Así que vámonos De aquí Elegimos A A Trowa Venga Vamos a A farmear Un poquito Golpe crítico Méndigo Y me hizo retroceder El cabrón Ah Falló el ataque No me jodas Bueno ya Ya es hora De sacar A A Wolga Ya No hombre Ya sacamos A Exodia Con eso Está lloviendo Dentro Del barco Mock Venga Un doble filo Tiene buena defensa Si no me equivoco Ah Que bonito Le pegó Uy Anda Tóxica Está bien Está bien Un doble filo Ahí Tenemos descanso Con Wolga Así que No hay problema Que se baje Vida solo Par 10 Dice Lo vamos a entrenar A este Después A Vansear Y al último A Venom Vamos a Recuperarlo No hay pedazo De tierra Sino una tumba Ibera Dice Claro que si A recuperarlos Acá hay otro Entrenador De seguro No va a haber Nada acá Así que Bueno Puede haber Items Andale Escaleras Ah Restauratodo Andale Vea oculto Un restauratón Restauratodo Bien Otro entrenador Venga Por los reyes De Iberia Conquistador Blast Escavalier Rifadísimo Escavalier Y no tengo ataque Tipo Tierra Con este Wey Nah No me va a hacer Nada Wey Debié haber Hecho Danza Lluvia Epale Compadre Hay que Cambiarlo Aguijón Letal Blablabla Ambos Con Wolga Parece Mi inicial Wolga Ya que Mi inicial Murió Fuerza Perfecto Puño Drenaje Para Quien Andale Excelente Dale A quitar Danza Danza Lluvia Aparte Este Peliper Hace Danza Lluvia Así que Bueno Hace Que llueve Ay Prime Cuidado Cambiamos Control Tres Tres Mol nebenan Ay Contronejo No me jodas Y se va a golpear Ah, que bueno Ya, con esa muera cae Adiós, con eso Que buen soldado, si hubiese buen señor Dice Allende de los mares, el mundo Fue una selva de lanzas Ibras, dice Ponemos a pansear Ponemos a Aquí está, vamos a entrenar también yo creo que a Octavius Ahí para repartirles Un poquito de Experiencia Y como sé que puede haber combate Sorpresa, más vale que Mantenga mis pokés recuperados al 100 Ya como Un jugador experto De años de Pokémon Yo sé Que Hay combate sorpresa No necesito Spoilearme, ahí hay una entrada Caramelo raro, bien Vamos a darle Caramelo raro A A Venom Para que sea también Nivel 50 Que son los top top De aquí Del equipo Hay dos entradas Vamos a A ir a la de arriba Hay otro conquistador Venga Santiago y Sierra Iberia Dice Malamar Ay wey Este wey es tipo Psíquico Siniestro Con Tritur Uy Con triturar Tal vez A ver Gracias por ese like ¿De quién fue? ¿De quién fue? ¿De quién fue? ¿Cómo estás? Pues ¿Qué cuentas? No Es volador ¿Qué hay de nuevo? Pues Mijan Ándale Panzer Flandish Mi sepultura Preferimos morir eternamente Con honra Que vivir eternamente Deshonrados Cierto A ver Ya Venom No se puede entrenar Vamos Para acá Vamos a entrenar Un poquito A Octavius Ey Gracias brother Muchas gracias Por lo que veo La mayoría está trabajando Estas horas Creo que no fue buena idea Hacer stream En la mañana Pero es que si Como son vacaciones Pues también quiero pasar Un poquito más de tiempo Con mi familia En las tardes Así que pues Me podrán entender Bueno Pues también le doy Al Al este Al Al mod aventura Pokego Y varias cosillas Pero cuando sale algo De familia Boom Ahí estamos libres En la tarde Uno puede soportar La tormenta Dice Riego Octillery Ah Venga Octavius Contra Octillery Boom Energy Bola Tras Ah No le ganamos Me ataca primero Le bajamos la defensa Pero Más vale Que lo cambiemos Oh pues Escojón Ay wey Ya con eso Adiós Bye Sayonara Go Goat Ay cuidado 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 Y paciencia Cuidado Y paciencia A ver No hay que tener No hay que tener Que rifado Se ve ese Bobo No manches Andale Se aumentó el ataque Y la defensa Pues yo me aumentó La defensa Doble filo Bien Bien cubierto Se dañó Por el retroceso Creo que es planta Normal Este wey Bomba germe Cuidado Cuidado Trae risa Algodón Que rifadísimo Se ve el Bobo De la neta Ahí también se va a aumentar El ataque Capitante lo hacemos Con doble filo Un buen daño Terra temblor Me va a bajar La velocidad Y Ya con Con doble filo Ya con eso cae Muchas gracias A todos por saludar Ahí después vemos Si la próxima semana A la que sigue Le damos al juego De mesa de poke O le podemos dar Algún juego nuevo Y ahí ustedes me dicen Que onda Ya haré una Una votación Tenemos por mar Nos quieren ver Porque si nos Ven por tierra Que Arceus Los proteja Creo que ya me caben Los pokeviales Vamos a Recuperarlos Rapidito Importante Mantener Así en el equipo Porque en cualquier Momento Me van a sacar Un ataque Sorpresa O algo Es un combate Sorpresa Ese viejito ¿Qué? ¿Esta es la joya? No Sí es la joya Encontré el tesoro Qué bien Tanto leo Por una piedra brillante Que tontos Son los adultos O sea Pude haberlo perdido De vista Si no me ponía A buscarlo Un día Un día unas batallas En Pokémon Showdown Sí O puedo aventarme Batallas En espada Y escudo Mejor No más chido Ahora Dalí Estará de mi lado Me vendrá Muy bien Tener el apoyo De alguien Como él Para los proyectos Que tengo en mente Ándale Va a salir Algo Sí Puedo ponerlo A votación Para darle Showdown Pero pues Ahí tengo La espada Y escudo Ahora sí Que ahí Me dicen Qué onda Empiezo a pensar Que lo que hundió El Santa Isabel No fue una Simple tormenta Escuché cuentos De la existencia De un Pokémon gigante Por estos mares Era uno blanco Que dijeron Vámonos a la superficie Vámonos 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 Ahí había un viejito Con el que no hablé Y hubo un lugar Que no Que no exploré Buenísima La música La neta A ver si hay algún Ítem aquí Escondido Ah claro Foco resplandor Bien A ver Qué lo puede Aprender Ah pues Obviamente Octavius Lo puede aprender Rifadísimo Que tenga De todos los tipos Excelente Para el Nuzloc Creo que debí haber Dejado 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 Ah ya ni me acuerdo Por dónde era Ah si ya era Ah ya veo Para que me puedan retar Claro que sí Claro que sí Ándale un Wailord Un Wailord blanco Qué bueno Que no es un Vaporeon blanco Pero si está bien Pero si está bien lo del Showdown Claro que sí Me parece una excelente idea Un Wailord blanco Fue este A ver Qué tipo es Normal agua Terra temblor Vamos a tratar de Envenenarlo No no se quiere Envenenar Venga Puño drenaje Si la Agh No 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 le hace nada Tiene drenaje Retrocedió Ah me hizo retroceder No A ver Aventar ataque psíquico Ataque Acero O pansear Venga Moby Dick Va El Moby Dick A Coca-Cola Lo falló Bien Vamos a darle Con Y Que buena defensa Tiene el cabrón Aquí la agarras No Con la Hiperfusión Entonces Ese es el Poké Que hablaba La historia Que leímos Y ya con eso Va a caer Con el Con la marchada Boom Adiós Aunque se baje Velocidad Tengo la La garra Apilada Así que Ahí está Este Güey era Misterio Resuelto Un Güey Lord Albino Parece un Monstruo Fuese lo que fuese Llegamos Consigo Ahuyentarlo He activado El comunicador De emergencia Para que vengan A buscarlo No deberían Tardar Demasiado Andale Rifadísimo Se me hace que me van a retar combate Más vale que Que me ponga las pilas Porque Prefiero gastar ítems Y que Me los gaste de okis A que Me reten un combate Sorpresa Y valga madre La neta Se me hace mejor ¿Tú qué dices Compa? Ah ok Si perfecto Nomás venía a saludarte Una aventura Más curiosa Me voy de inmediato A casa de Dalío Para entregarle La lágrima Nos vemos ahí Simón Estamos en casa De Dalío Era Por acá Ah era esta Ya esta A ver Tenemos consigo Que esta lágrima Humeante Wow realmente Es el tesoro De los nativos Cuesta asimilar El tener en manos Una riqueta Con tanta historia Atrás ¿Qué va a hacer entonces Con ella Por curiosidad A añadirla A su colección De tesoros Esta vez no Les presento a Yengi Actual líder Del clan trotador Como te prometí Yengi Tu gente Podrá recuperar La lágrima Humeante Después de tantos siglos Es un gran gesto El clan trotador Estará siempre en deuda Con usted Ah le entregó El penacho sagrado Puede que verse Una piedra Sin demasiado valor Pero las apariencias Muchas veces se engañan Por supuesto No hay que olvidar El auténtico valor Que pueden tener las cosas Que el viento Le sople siempre En la espalda Así que ese era Su plan desde el principio Volver lágrimas A sus legítimos dueños Ah que buena onda Es este líder Esta región Me ha dado mucho Quería volverle a favor De una manera Muy especial Wow Que buena onda Es este wey Pues se cumplió Mi parte del trato Ahora le toca A usted cumplir Y que no se olvide La entrevista exclusiva Que me permitió Con todo lujo Detalles De su vida privada Ah la impaciencia De la juventud Querido Hipolio A partir de ahora Tendrás mi apoyo Para aquel proyecto Del que me hablaste Cuando la información Privilegiada Sobre el team Gatling Te la daré Un lugar más secreto Cuando estoy completamente Seguro de que nadie Más va a escucharla Ibera Con mucho gusto Te concederé Esa exclusiva Pero antes Déjame tener un combate Ya está Por fin Venga Si claro que si A darle Bien A darle No hubo combate Sorpresa Así que Me gasté los ítems De Oquis Pero no hay pedo Vamos a recuperarle Los puntos de De poder A los Pokés Simón Compramos más Hiperpociones Pay to win A huevo Pay to win Unas 10 Pociones Oh no me alcanza Para más 8 Pociones Nos necesitamos Todo el dinero En pociones Venga Vamos a acomodar El equipo Obviamente Los de agua No Datos Terra temblor Terra temblor Vamos a poner Principalmente Con Pafker Y con Pansear Volga y Venom Van a quedar De refuerzo Droga y Octavius Quedan como Las últimas esperanzas Así que Venga Por fin A darle gym Dice Un traguito Antes del desafío Toma esto Refresco Gracias Ajá Ajá Pero ya tendrás Que tener Generadores Usando Chargable Está lleno Chargable Tendrás que buscar A los que más Destaquen Chargable Que más Destaquen Ahí hay uno Acá hay otro Acá debe haber otro Al fin Después del Relleno El capítulo De relleno Solo sabré Cerato Si la derroto A ver Magneton Va a tener La habilidad De levitar De seguro Así que Ni me molesto En aventarle Terra temblor Boom Machada Bye Pobrecito Como llora Menuda Sobrecarga Dice A ver A ver Tú Explícame Si te enfrentas Con el Chargable Equivocado Los demás Se cargarán Energía Y se volverán Más peligrosos Ten los ojos Bien abiertos Pero Cómo sé Cuál es El más El que Destaque De los demás Creo que es El que Camina Más rápido A ver Ah Este era Se ha Restablecido No entendí Mucho A ver Si hay que Derrotar Porque no Porque no Tengo Mucha Ah Tiene Tiene Un Pikachu Claro Que sí Terra temblor Épale Bola Vuelto Ataca Primero Cuidado Pancer Pancer Bien Bajo La velocidad Terra temblor Bien Buena Tiene Cabo Este Güey Es tipo Bicho Tiene Tiene Vamos Primero Por la Garra Rápido No No Ay Güey Otra vez Luz de vida Eso es un nivel Si hubiera estado un nivel Más abajo Valgo Banana Tiene Uy Güey Es un nivel Bestia Que duro Pega No me jodas No sé Si le gane Con doble Filo Más vale Que Le quite Un poquito De vida Ya después De doble Filo Ay Cabrón A pesar De que Soy nivel 50 A ver Restora Todo Ni modo No Es que Este es como Para el alto Mando Porque También Luego No va a haber Itens Para el alto Mando Así que Venga Despacho Ánimo Volga Ah Como me dio No Está paralizado Pero ni modo Pay to win Pero se me está Acabando el dinero También Con Una vez más Venga Para que se me avienta Un crítico Voy a valer Madre Calma Se recupera No te paralices Volga Venga No Sigue paralizado Mi modo Restaura Todo Ay cabrón Me volvió A paralizar Y me arriesgo A que me aviente Un Es que Si me aviente Si me aviente Ataque eléctrico Le puedo Atacar Con el Sapo Pero si no Voy a valer Madre Que no me aviente Crítico Por favor No crítico No crítico Vamos Volga Sigue paralizado No manches Ahí está Vamos Volga No manches Me flipo mucho Con mis títulos Universitarios Pero me pueden Permeter mi perrayo Y no hay título Que me Es de los chariabos Que sean diferentes De los grupos De chariabos Que tenemos En carnero ¿Te parece sencillo? Pues seguro que no lo es Ya se le ven Enseñar ataque tipo Fuego Al pulpo ¿Dónde está? Por si me avientan Con un chariabo Ahí Calcinación No mames Y luego Como me limitan El nivel Como es Nuzloc No puedo Subir Sobrepasar De ciertos niveles Hasta que tenga Más medallas Pues si está Muy balanceado Vamos a Yo creo que Quitarle Doble rayo Por si me toca Otro chariabo No manches Como batallé Una curación Claro que sí Guardamos A ver El chariabo Que sea diferente Es el más rápido Listo Se ha restablecido Ya Pero no prende nada Aquí no es de nada Bueno El que sigue A ver Vamos a enseñarle Este también Ataque tipo Tierra Yo creo Vamos a enseñarle Ataque tipo Tierra También Tierra Tamblor De una vez Estoy jugando Con vidas ¿Cómo que con vidas? Estoy jugando Nuzlocke Si me Derrotan un poke Lo elimino Sería un desechable Es posible Tipo Tierra Así Nada más Que Ya no tengo Más Pokes Y no puedo Capturar Pokes De región De áreas Donde ya He capturado O donde he fallado Capturas Y Y ya Pokes Desechables Ya no tengo Me han derrotado A todos Bro Machada Pues lo dejamos Vale Aquí estamos Restableciendo La energía Si Bro Así es El reto Nuzlocke No puedo Este Tengo que Capturar El primer Poke Que me Salga De cada Ruta Cada Poke Derrotado Es Eliminado Y Si Yo Lucho Contra Un Poke Para Capturar De la Ruta El Primero Y Si Yo Lo Derroto Ya No Lo Puedo Incluir En Mi Equipo Has Venido Aquí Porque Realmente Crees Que Puedes Derrotar A Dalio Aún Estás Muy Verde Ojo La Nota Están Difficilillos Estos Güeyes También Ya Tienen Pokés Bien Chidos No Son Los Los Simples Güeyes Que Te Retan En Que Protegen Un Gym Ah No Manches No Hice Nada Pues Si Se Bajó La Se Aumentó La Defensa Especial Si Broderes Que Es El Reto Así Es El Reto Nuzlo Si Quieres Investiga Más Datos Acá En Internet Es Es Escribe Nuzlo Que Creo Que Ahí Está En El En El Título Galvántula Para Que Haces Agilidad Si Eres Más Rápido Buen Ataque Que Confunda No Pega Tan Duro Pero Confundir Pues El Paro Energibola No Lo Aprende Si No Usan TMs Creo Que Solamente Lo Aprende Con TMs Creo Creo Pero Que Que Bueno Que Me Dijiste Porque No Me Acordaba Y Y Este Méndigo Panda Es Bien Débil Contra No La rana Esta es Bien débil Contra Contra Planta Le Le hace Le hace Le hace Cuatro Creo que Con Una Neribola Cae Listo Ya son Es el más Rápido A ver El de El de Abajo Se va Listo Se restableció Y falta la última O sea Me obligan a luchar Contra estos Güeyes Así Así que Si no Ya me irás Tú Pues Si es cierto Electros Ese güey es tipo Eléctrico Nada más Ya Adiós Dispasos Todo normal Agarra rápida Adiós Bien Emolga Este güey es tipo Volador Acrobata A ver si no le pega mucho Ay güey Pega mucho Con Volga Que tiene mucha defensa No le va a hacer nada Golpe crítico El mamón Boom Doble crítico Ay de Una No Más Noob Noob Por si las dudas A ver Podemos recuperarnos Un poquito No hay pedo No hay pedo No hay pedo No hay pedo Hay que recuperarme Un poquito Porque Doble filo Luego Pues me jode Ya está Ahora si hacemos Doble filo Boom Andale Si 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 Me va a ayudar Un montón El El tumba roca Si Ahí lo tengo El fracaso Es la función derivada De la inconsistencia Tiene ciertos Para esto La ley Común Es alto secreto Pero pareces Alguien de fiar Y yo soy Demasiado Chismoso Ya de aquí va a seguir el líder De seguro Tumba rocas Él le va a pegar A el taria Este le va a pegar A los demás Uh Venga Curación disponible A ver ¿Cuál es el especialito? Este Bien Bien Ahí está Vamos contra el líder Venga Hiperposio 25 Bien Venga Rifadísimos Que sean así Los James Este botón es importante Para mí De lo que crees Me gustaría probar una cosa Y en base a eso Tomar una decisión Que cambiará el destino De toda la región ¿Te prestas a colaborar? Simón Arre Venga Galvántula Galvántula Ah Ay, 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 si la guafi la agarras, no es que este, compad, pueda aventar ataque tipo bicho. Trueno. ¡Bien! Tipo tierra, pavker, que bien. ¡No! ¡Bien que me dijiste, brother, si lo tenía! ¡Bien! 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 ¡Ah, qué pedo! ¡Ah, qué pedo! ¡Ah! 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 ¡Ay, güey! Y ahorita lo voy a rematar con... Con doble filo. ¡Ah! ¡Méndigo Wolga me ha sacado de apuros! ¡Con eso cae ya! ¡A bajar un montón de vida! ¡Sigue el altar! ¡No, Magneson! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! O sea, todo lo que tenía planeado, valió madre! Tiene restos No me puedo hacer bomba Crítico, bien Ah, restaura todo Crítico Crítico, bien No me jodas Vamos Quidro bomba fallado, bien Uy, eso me pudo derrumbar Sigue el altar Uy, no No, no, no Solamente me queda Un restaura todo después de usar esto No lo paralices ¿Por qué crítico otra vez? ¿Por qué? Ay, güey, qué chingón está aceptaria Todavía puede ser lo más Borrasca Es eso Yo soy más rápido que él, ya cayó Doble filo Con eso Adiós No manches, otra vez Volga Carreando Perdí dos poques Perdí a Venom No me jodas Me pesa haber perdido a Venom Ah, bien hecho Ya veo Ya veo Sefira Todavía es capaz de proceder a sus entrenadores Futa Quiero comprobar El espectáculo Júbilo La pasión por los combates Que alguien me dé un micrófono potente Voy a hacer un anuncio de vital importancia Escúchenme, sefirianos Anuncio que desde hoy Comienza la construcción de una nueva liga Pokémon Ah, qué buena rola Para Sefira Sí Tengo hoy un nuevo estadio comprado en Ciudad Boreal Y voy a invertir todo el capital necesario Para que luzca espectacular Rendo a todos los entrenadores talentosos del mundo Participar en mi liga Pokémon No importa si eres hombre o mujer Niño o adulto Calvo o persona decente Todos serán bienvenidos a mi nueva liga Pokémon La más espectacular de la historia de Sefira Y ahora pienso entregarle mi medalla A esta joven promesa Dedíquenle un fuertísimo aplauso a Gamu Ay, Dios mío Futa Estuvo Todo este MT Contiene Rayo Abrirá dentro de poco Consigue las dos medallas que te quedan Y preséntate Tú vas a ser la gran estrella Estrella para Sefira y para ser Galerna Esa cápsula IB Es de velocidad A ver, falta Me damos Ay, ay, ay Todos mis planes se fueron al carajo Pero rifaron este Este Béisbolga Ah, no manches Quitar 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 Ni modo Rayo lo puede aprender Octavius Pero prefiero que se aumente el ataque Con Rayo Carga Vamos a recuperar a Wolga que fue el que hizo toda la chamba ¿Cómo le íbamos a llamar al pulpo? Calamardo Calamardo, sí Y hizo que logró vencer a Dalío Vamos, enhorabuena Estás haciendo una carrera meteórica como aspirante No me extrañaría que en el futuro te ofrecen ser líder de gimnasio Puedes hablar en un lugar más apartado Tengo que contarte una cosa muy importante Con esto un sitio en la play Te espero ahí Arre pues A ver qué me dice Y ahorita Terminamos el stream Y ya si te fijas Los pokés derrotados ya no los curan Mira, ya no los curan Porque ya me los eliminaron Vamos a ver si este ¡Bien, Santa Isabel! ¡Entra Luzloc! ¡Entra Luzloc! ¡Entra Luzloc! ¡Area nueva! Santa Isabel ¿Qué es el barco? ¡Ah, bien! Al menos surgió algo bueno ¡Híjole, ni modo! Vamos a tener que liberar aquí a los pokés que nos derrotaron Bueno, creo que para... Sí, creo que... ¡Híjole! Venom me ayudó A ganar en el gimnasio De tipo fantasma Fue mi última esperanza Casi pierdo en ese gym Y a ver este ¿Cómo le ponemos a este? No sé El Octavio se va a llamar Calamardo ¡Ey, saludos, Alma! ¿Qué cuentas? El Octavius se va a llamar Calamardo Ahí está Bien Y... Potencia los ataques de tipo acero Perfecto Entonces queda obviamente Cabeza de Hierro Aunque no es rápido Yo sé qué ataque se le podría dar a él Girobola Porque es lento y pegaría un montón ¡Espale! No puede ¡Qué enmienda! La interesante Ah, pues Así es la vida Luego hay muchas cosas que no son muy interesantes La neta Una... Ajá Bueno, bola a sombra Su ataque especial Ah, más o menos En Erguibola Pues tiene ataques buenos Creo que no tiene nada A ver, ¿qué le podría dar? Pues nada A ver Ah, garra umbría Sí, garra umbría Porque... Tiene más ataque Que ataque especial Así que... ¿Qué más? Pues ya Este torbellino es bueno Como para ahí tenerlo agarrado ¿Y qué ítem le damos? Probando un juego que me recomendaron ¡Qué bien! ¿Qué juego es? Cascabel alivio Casco dentado Vamos a darle el casco dentado Dad Aunque sería bueno Buscarle un... Algo que lo bufee A ver Algo que lo pueda bufear Intercambian Que llevan tan rápido Absorber desarrollo Ataque y ataque especial Más bien le debería dar desarrollo Más bien le debería dar desarrollo Y para bufear Y para bufear No Dice el stumble guys Ah sí, de hecho creo que mañana Si ves en los horarios del stream Creo que mañana le vamos a dar a stumble guys Ah no, a fall guys Stumble guys no, a fall guys Es el que le vamos a dar Así que pues te puedes descargar el fall guys Desarrollo nos juntamos el ataque y le pegamos duro Ataque, ataque especial Aunque sería bueno Enseñarle megagotar Creo que es bueno que se pueda recuperar Así lo dejamos Ah no Yo le voy a dar De hecho le va a dar Patricio gamer Yo no voy a estar yo Va a estar Patricio El de boba esponja Dándole al fall guys Mañana Listo ya Aumenta 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 Para wall guard Aumenta 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 la velocidad Tiene que Rapidillo Uy Todos los que tengo son lentos A ver el calamardo No hombre Todos son tan lentos ¿Quién es Patricio gamer? Pues Patricio gamer Es El de boba esponja Es Patricio gamer Soy Patricio gamer Ese es Patricio gamer Venga Vamos a ver Para que me querían En la playita A ver Dice Vamos a seguirlo A ver Que me dice Este wey Es misterioso A ver Si no pican Ni a la de tres Búsquete otro sitio Y lo mismo Se puede aplicar Los combates De Pokémon Pues si A probar con otro A ver Que me dice Dice Gracias por venir Han sido unos días Ajetreados Necesitaba disfrutar El rato de tranquilidad Del mar Mientras charlo Con un amigo Ah Videito Mira es como Cuando nos sentábamos En la orilla del río Del pueblo Brisa No darías lo que fuera Por volver a esos días Cuando todo era Mucho más sencillo Es una lata Ser adulto Y descubrir Cómo es el mundo Realmente Claro y ahora Que lo recuerdo En aquella época Nos apasionaban Los combates Pokémon No pensamos En otra cosa Que no fuera Convertir a los entrenadores Pokémon ¿Recuerdas Nuestros combates Gamow? ¿Quién de los dos Solía ganar? Pues siempre empatábamos Necesito recordarlo Permíteme combatir ¡No! ¡Uy! No tengo Casi pociones Ni nada ¡Hijo de puta! Me agarró Lo bueno que Que no puse A mi Pokémon Más débil ahí ¡Hijo de su madre! ¡Ay! No me la esperaba No me la esperaba No me la esperaba ¡Cabrón! A ver Vamos a bufearnos Venga Bufearnos 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 No Bufearnos Bufearnos Reserva ¡Hijo de su madre! No Si va a aguantar Si va a aguantar Estamos bufeados Estamos bufeados Venga Hijo de su pinche madre Me sorprendió el cabrón Ya está Estamos bufeados Lo recuperamos Y a darle con todo Hijo de su madre Tiene el potencial Para joderme Nuzloc Me dijiste que Querías hablar Cabrón No luchar Trampa rocas Cuidado Que los cambios Me va a doler Y tenemos A buen nivel Atrogua Venga Salmuera Uy Vamos a hacer casi nada Boom Ay 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 Restaura todo Crítico Vamos Trogua Ah Ya fue a llover Otra vez Restaura todo No me jodas Aire afilado Si le Si lo dejo a la mitad No Avalancha No hay problema Trogua lo aguanta Lo tenemos bufeado Ay Cabrón Fue crítico Ay Hijo de su Madre A ver Si me avienta No Nada Ni madres Y tengo a nivel Bien bajo Al calamardo Avalancha De nuevo Vamos Trogua Calmado Calmado Vamos a Salmuera Venga Hijo de su Madre Darmanitan Este güey es De fuego También También tiene Avalancha Al hijo De su Madre No Jodas Todo Mundo Tiene Avalancha Aquí o que fregados Acábalo Y da y vuelta Qué buena Qué buena inteligencia Tienen Los pocos De aquí Chingado Chingado Es agua Vamos a pegarle un poquitito Viento y hielo Vamos a bajar la velocidad Está bien Vamos a recuperarnos Viento y hielo Que se trague todo lo que se comió Ah no 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 es ese Viento helado Viento helado Viento helado Vamos calamardo Tú puedes calamardo Tú puedes calamardo Tú puedes calamardo Ánimo Ánimo calamardo Bien Tú puedes Ay me bajó la velocidad Tú puedes Energibola Aguanta calamardo Tú puedes Energibola Épale Bien bajó la defensa especial Vamos calamardo Vamos calamardo Vamos calamardo Vamos calamardo Vamos calamardo Sor Bien No nos hace nada Rayo cargar Vamos calamardo Tú puedes Tú puedes No te dejes derrotar Ánimo calamardo Ánimo calamardo Ánimo calamardo Yo sé que tú lo puedes lograr Energibola Oh que la canción Ay Dios santo Energibola Venga 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 Bien calamardo Bien calamardo Bien Rayo hielo A ver Tiene A quien tenía ya este cabrón Quien sabe Y ya si que quedé Darmanitan Otra vez Es que me bajó la velocidad El cabrón Hijo de su madre Bien se bajó la velocidad Vamos a aguantar un poquito más con Sí Se motivó Machín Ándale Lo falló Bien 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 hecho calamardo Ahora Derrótalo con Zor No muy efectivo Zor Venga Vamos Bien calamardo Pinche calamardo A la Kazam Vete a la Kazam Ah Siniestro Boom Siniestro 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 Ouch Siniestro Siniestro Psicocarga Bien No aguanta nada Triturar Vamos No Anda certera No Uy Hijo de su madre Uy Güey No me jodas Hijo de su pinche madre Bravia Hija de su madre Vamos Volga A carrear el equipo Volga A carrear el equipo Ahora Carrear al equipo Ni madre Vamos a meternos Con Calma Con calma Arriso al bolón Con calma No Con calma Que puedes sacar Cualquier pendejada Pero no te digo Venga Boom Fuerza Le bajamos Un poquito Ahí le calculamos Más o menos Y Le damos Con Doble filo Boom Ya con eso Ya con eso Ya con eso Ya con eso Ay cabrón Aguantó Corpulencia No hay nada No hay nada Que le pueda hacer No hay nada Que le pueda hacer Ánimo Volga Carreando el equipo Rifadísimo Pancer Quiere aprender Golpe aéreo Lo dejamos así Bien Ay cabrón Y me retó Por sorpresa O sea El líder De gym Tenía menos Pokés Y me dio Más hard time He perdido la cuenta De los años Transcurios Desde la última vez Que perdí Un combate Pokémon Pero somos unos Prodicios Sabes Ahora mismo Probablemente Estemos entre los Días Contra las más fuertes De Zephyra Voy a contar contigo Tú Puedes contar Conmigo Por eso Quiero confiarte Del proyecto Que he estado Preparando Desde hace meses Y por el cual Estoy trabajando Tanto Lo que voy a contarte Lo sabe poca gente De momento Espera discreción Por tu parte Va a decir Soy gay No mentiras Quiero convertirme En el presidente De la región Gamo Voy a presentar Mi candidatura Llevo un tiempo Buscando apoyos Entre ellos El del líder De Alío Es una persona Muy influyente O sea Tiene que hacerle La barba a la gente En parte Es por eso Que me estoy esforzando Tanto por acabar Con el team Gateman Quiero que la gente Se dé cuenta Que estoy dispuesto A darle todo Por mantener El orden En la justicia Tú me conoces Sabes que el dinero El poder No significa nada Para mí Lo que siempre He querido sentir Que ha aportado Algo positivo Al mundo Otra Hay muchas ideas Al mundo Porque vamos Desde la presidencia Nuestro actual Presidente Mustang Ya sabes Lo que está pasando Su gobierno Está totalmente Corrompido E ineficaz ¿Es del partido Acción Nacional O qué? Se acercan Es de Morena El güey No sé Se acercan A malos tiempos Y el mundo Necesita de alguien Que de verdad Quiera cambiar las cosas Para mí Que ese güey Va a ser el malo Al final No confío en los políticos Por eso no tiene gloria El mundo Pokémon Y que nadie vuelve a sufrir La pobreza y el hambre Solo quiero eso Tú Gamu Que has tenido una vida Mucho más humilde que yo Serás mi Perfecta mano derecha Quiere que sea su gatete A mí se lo he contado A Vera y a Eva No ambos van a darme Todo su apoyo O sea No le cuentes a nadie Ya se lo conté A otros dos güeyes Soy el miembro del gobierno Con mejor imagen Entre los votantes Con mucha diferencia Creo que esto puede salir bien Entre todos Lograremos mejorar La vida de la gente Gamu Estoy más seguro Que nunca No No confío en él Ahora He de ir a hablar Con Dalío Él tiene información Privilegiada Que me ayudaría A dar con el team Tu siguiente gimnasio Está en Ciudad Tempestad Cruza el Acuatúnel Y llegarás de forma directa La próxima vez que nos enfrentemos Esto está muchísimo más fuerte Pues no dejaré De entrenar ¡Excelente! Se puso ¡Excelentísimo! Pay to win Nos gastamos Pociones A lo pendejo Pero aquí está Lamentablemente Perdimos dos de los pokés Híjole ¿Qué más quería? Quería mucho A Venom Pero pues Ni modo Venom Me lo derrotaron Pero llegó Calamardo Al equipo Impetuoso Y bobo ¡Ja, ja, ja, ja! Impetuoso Y bobo El güey Le gusta revolverse A menudo Se duerme Claro Por eso tiene Descansar El ataque Descansar Le gusta correr Muy perseverante Bien perseverante El trobo A la neta ¡Ah! ¡Qué rifadísimo! Pues ya Terminamos el stream ¡Uf! En el siguiente stream Voy a ponerme A entrenar Creo que voy a entrenar A A Daf Y a Calamardo A nivel 45 Aquí sí los tengo que subir A fuerzas A 45 Y continuar Con la historia Estuvo buenísimo Este stream Muchísimas gracias Paco Alma Este ¿Quién más pasó por ahí? Pasó a saludar Este Gian Creo También pasó No veo más comentarios Pero pues Muchísimas gracias A todos Que pasen Un excelente día Y los miércoles Vamos a darle A Pokémon Opalo Mañana va a ser Fall Guys Para que se lo descarguen Y le den Con Patricio Gamer Nos vemos Muchas gracias ¿Qué música tan relajante? Guardamos Por enésima vez Y Sayonara Chao Bye bye Que tengan Un excelente día Nos vemos Hasta la próxima Bye bye S Chau Gracias.